bueno entonces continuamos con el vídeo ya las funciones de la máquina entonces la máquina obviamente aquí lo que vamos a hacer es empezar de nuevo vamos a apagar la máquina por completo ya del switch anteriormente nombrado de poder y la vamos a encender la máquina siempre va a encender allí empieza su pantalla con su publicidad vamos a seguir con los los el proceso de bordado sí entonces tocamos la pantalla en cualquier parte de acá del cristal no importa la mitad en la medio no importa segundo aquí dice que el cartucho de la unidad bordado se moverá mantengan las manos alejadas del cartucho que sería esto se va a mover lo vamos a dar ok ese es el inicio y acá nos da el menú de la máquina tenemos a tomar cada función de su máquina entonces vamos a hacer un bordado rápido y ahorita hacemos miramos las partes de la máquina del menú un bordado rápido un bordado rápido es que yo voy a escoger el diseño el que sea cualquiera de estos son diseños escojo en este caso tengo 51 diseños botón de retroceso en este en este recuadro tengo 55 diseños quiere decir que hay 106 diseños retrocedo en este acá tengo 32 diseños y cada recuadro tiene diseño en este caso aquí son letras seis tipos de letras a ocho tipos de letras con el cursor nos nos movemos en la en el menú de la máquina que sería menos y más si el botón de acá sería retroceso y volvemos al menú principal aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escoger un diseño vamos a hacer vamos a buscar algo fácil sería este acá el número 3 lo pulsamos entonces lo primer paso es pulsar el diseño que vamos a bordar segundo paso le vamos a hacer ajuste en el ajuste le vamos a dar fin de edición y estos cuadritos que se ven acá son para yo mover el diseño en el área de bordado en este caso sería este recuadro que se ve aquí sería este mismo recuadro del tambor entonces derecha izquierda arriba lateral superior lateral inferior lateral superior izquierdo si entonces es para yo poner el bordado o el diseño donde yo lo necesito hacer en este caso lo voy a hacer arriba y a mano derecha lo quiero poner ahí cierto entonces lo ya continuamos entonces continuamos con el bordado entonces aquí vamos a hacer un bordado rápido y ahorita explicamos las funciones de cada botón si montamos interlón montamos el interlón en la parte de abajo de la camisa tela chaqueta o prenda que vayas a bordar lo vamos a montar siempre en la parte de abajo si y después de ubicado el el diseño entonces ya lo ubicamos si después de que lo ubicamos recuerden con las con las flechas listo yo lo quiero ahí en la parte superior ahora vamos a darle bordado aquí tiene el botón de bordado listo y en este caso ya la máquina se prepara para bordar ya queda listica para empezar a hacer el diseño en la tela en este caso aquí el corazón está como morado pero yo tengo hilo rojo cierto entonces me voy a devolver me voy a devolver y antes de hacer eso le puedo cambiar el corazón rojo puede ser si entonces sería acá en la paleta de colores voy a devolver aquí está la paletica de colores mano derecha entonces presiono presiono el rojo porque tengo hilo rojo no tengo en este caso morado entonces le pongo rojo le doy ok volvemos a hacer lo mismo fin de edición ubicamos el diseño y le damos el bordado cierto en este caso ya nos a la silla nos apareció rojo y nos va a empezar a bordar siempre vamos a bajar el prensatela de la parte de atrás lo bajamos y el botón de inicio nos ilumina verde quiere decir que la máquina está preparada para empezar entonces después de que leemos esas funciones nos da el botón verde y simplemente lo vamos a presionar y la máquina nos va a bordar nos va a hacer el diseño completo hasta que termine en este caso el color rojo si tenemos color rojo vamos a ponerlo más acá cerca el bordado está ustedes no tienen ustedes pueden ir a hacer otra cosa mientras tanto mientras la máquina empieza a bordar y a terminar el color a menos que la máquina se reviente el hilo pues ya va a parar automáticamente ya tiene un sensor de parada cuando se revienta el hilo o cuando se acaba el hilo de la parte inferior en este caso de la bobina o del carretel que acabamos de llenar en el primer video cuando ese hilo se acaba la máquina también tiene un sensor que nos dice que nos dice que se acabó el hilo y no va a continuar bordando pues por la obvia razón de que no tiene hilo esta máquina tiene esa característica positiva para para bordar para bordar usted con seguridad y no tener que estar pendiente del bordado aquí yo estoy parado pues mostrando el video pero yo puedo ir a hacer otra cosa puedo ir puliendo la tela anterior puedo quitarle los hilos mientras la máquina va terminando acá yo puedo hacer otra función y por esa razón es que una bordadora es una inversión segura porque va a generar dinero en automático prácticamente es una máquina de hacer plata en automático voy a pausar el video y obviamente ahora que termine o que ya esté pidiendo el otro color lo continúa así listo entonces vamos a continuar con el bordado para no hacerlo tan largo el video entonces ya la máquina terminó el color rojo que inicialmente empezamos cierto ahora él nos pide un color en este caso lila no tengo lila tengo azul voy a poner azul entonces vamos a quitar el hilo como quitamos el hilo de la máquina vamos a levantar prensa tela ella ya tiene un sistema de corte donde el hilo sale ya cortado entonces levantamos el prensa tela jalamos el hilo de la parte superior y volvemos a hacer el mismo proceso de enebrado que hicimos en el video anterior de como se enebra si no pues si no lo ha visto pues van a ver el video de como se enebra el abordador entonces montamos el hilo en este caso la antena paso número 1 2 si seguimos la ruta 3 aquí está el número 3 4 que agarre el garfio o palanca tira hilo 5 6 6 7 8 8 corto el hilo bajamos el prensa tela y vamos a presionar el número 9 que ya vimos en el video anterior el enebrador de la máquina si entonces ahí vamos a presionarlo fuerte ya nos queda enebrado en este caso el color azul vamos a continuar con el bordado lo único que vamos a hacer es ya cambiamos el color de hilo y seguimos con el botón de inicio color verde ya nos dio la autorización pues de que continúe simplemente le damos botón verde y la máquina nos va a dar un terminado el bordado y ahí nos combina los colores del bordado si es lo único que la máquina pide es cambio de color cada vez que vayas a cambiar un color simplemente celebra de nuevo ya ustedes se van volviendo automáticos a la forma de del uso de la máquina la máquina también tiene una ventaja que le puedo añadir más figuras un nombre si que ahorita lo vamos a hacer por completo los videos sino que quería mostrar su función de bordado ya la máquina ahí dio finalizada el bordado ya nos dice bordado terminado le damos ok desmontamos la tela o la prenda vamos a estar aquí montamos la tela del tambor adaptamos prensatela y bordado perfecto es un bordado totalmente parejo muy bonito no necesito no necesito la parte de abajo se ve medio blanco y arriba así se ve sus colores en este caso rojo y azul si entonces ahorita continuamos con el video de nuevo como hacer un bordado si si si